Este miércoles, el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís realizó la entrega de rehabilitación e imposición de nombre de la cancha de fútbol americano coach Francisco Cárdenas Mejía en el Biblioparque Sur. En el evento, Riquelme Solís enfatizó la importancia de fortalecer la infraestructura deportiva en Coahuila, así como la formación de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes deportistas. Un acto que contó con la presencia del alcalde José María Frausto Siguier para develar la plaga conmemorativa con el nombre del coach Francisco Cárdenas Mejía y reconocieron su obtención de cinco campeonatos de la Liga Mayor con lobos y su trabajo por más de 40 años en la formación de deportistas saltiguenses. Gracias a esto, el Edil informó sobre el apoyo al equipo de fútbol americano con material deportivo. En el evento, estuvieron presentes el secretario de Inclusión y Desarrollo Social Manolo Jiménez Salinas, el diputado local Álvaro Moreira Valdés, la titular del INEDEC Alina Garcerrera, la regidora de Deportes de Saltillo Guadalupe Herrera Mendoza y el presidente de la FAIS Julio César Franco. Con imágenes e información de Kevin Carranza, RCG Media. Gracias por ver el video.